Música Hoy estamos inaugurando la Chacra Museo de los Tapiales después de más de un año y medio de trabajo primero la decisión política de poner esto en valor y en función del bien común de la utilización de la comunidad por un lado como espacio de visita, recreativo, disfrute, un lugar tan hermoso y por otro lado con una propuesta, un relato, una propuesta política con respecto a algo que vincula tanto el espacio del mercado central del mercado frutuartícola más grande de la Argentina y la transacción de frutas y verduras como la historia del personaje que vivió acá, Ramos Mejía con su particularidad de vinculación con la tierra vinculación con los pueblos originarios y en ese sentido construimos por un lado con un trabajo muy fuerte del área de mantenimiento con el área de prensa, el área de alimentación, el área de tecnología bueno, la verdad que un equipo muy fuerte que construimos un relato, pusimos en valor físicamente hicimos todo un relato que cuenta el acceso a la tierra la propuesta de alimentación sana, segura y soberana revaloriza la historia enclavado en un lugar que poco se conocía y que tiene mucho para contar hay muchas cosas por cambiar y que estamos al frente de un pedazo de gestión y del Estado si no las cambiamos no hay excusa o sea, la responsabilidad en todo caso es nuestra y la decisión política de hacerla nosotros y nosotras la tenemos y hoy es un paso más en esa demostración Mercado Central de Buenos Aires de tu lado